Desde la Cátedra de Neuropsicología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, alumnos y docentes. Hoy, 29 de octubre, en el Día Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular. Fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud. Nos sumamos a la campaña propuesta por INECO, denominada Abrazo. Para poder identificar fácilmente los signos que pueden dar cuenta de que una persona está sufriendo un ACV. Frente de la sospecha, pedile a la persona que realice las siguientes acciones. Pedile que repita una frase sencilla. Pedile que levante los dos brazos y observá si alguno de ellos cae o no puede levantarlo. Sonrisa. Pedile que sonría y observá la simetría de su cara. Si observás que de manera abrupta las personas no pueden realizar alguna de estas acciones, rápidamente llama a una ambulancia. No debemos tardar tiempo. Porque cada minuto cuenta. 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 Porque cada minuto cuenta.